Se está dando como algo bastante normal que este último tiempo vengan productos, o sea, pueden ser fiambres o lácteos, que vienen con las fechas de vencimiento de adulterada y demás. Por ahí la documentación viene bien, no tiene mayores inconvenientes en nada, más que nada eso, de que tenemos que ser bastante cautelosos a la hora de lo que consumimos, porque las adulteraciones son hasta difíciles a veces de darse cuenta, porque se toman un buen trabajo de borrar las fechas de vencimiento, de tratar de ocultarla de la mejor manera, ya sea con alcohol o algún kit esmalte o lo que fuera, para tratar de poner otro sello arriba, que de alguna manera uno a simple vista lo ve, lo compra en el comercio y después resulta que en su casa la heladera le dura un par de días y se pone feo, o si lo consume un adulto mayor o en este caso de un chico, podemos llegar a tener varios problemas. Así que nada, eso es como algo para recalcar, ¿no es cierto? ¿Qué protocolo implementan ustedes para detectar este tipo de anomalías en la mercadería? Y en realidad, hay ciertas empresas que suelen hacer este tipo de cosas, entonces uno ya sabiendo que son empresas que son de alguna manera transgresoras, que esto lo han hecho en reiteradas oportunidades, uno tiene mayores precauciones, y bueno, tenemos que ser algo vivos a la hora de buscar, porque no es algo que tampoco sea a la vista, ¿no es cierto? Y bueno, ahora en este caso fueron 227 kilos, creo que venían de La Pampa para el sur, pero bueno, eso como lo decía, llega a los comercios, a las casas y se te pone feo en dos días. Creo que en este caso nosotros no tenemos cómo corroborar en este caso si la cadena de frío está cortada, pero sí se podía ver un poco de algunas cuestiones, ¿no es cierto?, en el fiambre, que nosotros por ahí ya conocemos, que ameritan, ¿no es cierto?, que en alguna oportunidad perdió el frío, puede ser en los lácteos, con el líquido que se junta arriba, en los yogures, en los quesos, en el fiambre también suele tener ese tipo de cosas, que por ahí son difíciles hasta de demostrar, pero bueno, uno ahí tiene que empezar ya a buscar bien si son las fechas, en la documentación, que tenga todo en orden. Bueno, como le decía, es algo muy minucioso lo que hacen, pero sí, pasa bastante seguido, hace una semana atrás también, o un poquito más, se hizo otro decomiso de unas proporciones similares, con varios lácteos, quesos, yogures, hasta cosas como puede ser hoy en día, que se está consumiendo más, levadura fresca, que la levadura fresca no tiene mucho tiempo, ¿no es cierto?, para ser almacenada, pero así todo, bueno, le modifican y no importa, después, bueno, uno cuando lo compra se encuentra alguno inconveniente, ¿no? ¿Manifiestan algo en particular los transportistas cuando le descubren este tipo de mercaderías? Las primeras veces, hace tiempo atrás, sí, hoy ya están acostumbrados, dicen, no, qué raro, pero bueno, nosotros ya sabemos cómo es la cosa, ¿no? Sabemos que en los depósitos que hacen redistribución de estas cosas, les van quedando productos a veces porque no tienen tanta salida o lo que fuere, cuando comenzó la pandemia en algunos aspectos se podía llegar a notar, hoy en día todo lo que es alimento se está transportando y vendiendo con total normalidad, puede ser algunos productos que sean más caros, que quizás hayan dejado de venderse con tanta normalidad, pero el resto se sigue vendiendo, entonces no deberían haber este tipo de inconvenientes, creemos que también es parte de, ¿no es cierto?, de algunas vivezas de empresas, ¿no es cierto?, que tratan de vender cosas que en realidad saben ellos que no pueden, pero bueno, tratan de sacarle beneficio a todo y bueno, los perjudicados son siempre los más débiles, ¿no es cierto?, el ciudadano común que compra un producto y bueno, se ve estafado. ¡Gracias!